Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, visitó este 9 de marzo los recintos electorales de difícil acceso de la provincia de Morona, Santiago. Durante el recorrido, la titular del CNE visitó la comunidad Huampuic de la parroquia Huazaga del cantón Taisha, donde fue recibida por las autoridades locales, quienes agradecieron por la atención prestada a los recintos más alejados de la provincia. Solo el trabajo unido de los pueblos y la visita de las autoridades desde los diferentes espacios hace posible que se construya la democracia. Ramiro Ximpiu, teniente político de Huazaga, agradeció a la presidenta por la creación de nuevos recintos electorales en la parroquia y afirmó que con esta acción más personas podrán ejercer su derecho al voto, puesto que antes la distancia entre las comunidades y el recinto electoral impedía que la gente sufrague. Las personas que tanto que caminaban, que sufrían mucho para sufragar, ahora tienen el mismo recinto electoral en misma comunidad y por eso estamos muy contentos. Asimismo, la autoridad electoral verificó que las instalaciones de los recintos electorales se encuentren en óptimas condiciones para el desarrollo de los comicios del domingo 24 de marzo de 2019. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.